Estamos en el área de Vox, invitados por el alcalde municipal y el personal de deportes. Estamos plantados ahorita aquí en el Parque Pilón, impartiendo las clases gratis. Espero a toda la ciudadanía que nos eche la vuelta y queremos hacer crecer este deporte. Los niños son de 8 en adelante y que traigan todas las ganas de hacerlo, ya que se les brinda la oportunidad de hacer este deporte gratis más que nada, y sacar niños adelante, sacar niños de la calle, niños con adicciones. Estamos para servirles y vamos para echarle ganas aquí en este deporte. Ahorita cuento alrededor de 45 alumnos y esperamos que sean un poquito más, ya que mucha gente no se ha dado cuenta y gracias a este medio quiero que nos vean qué es lo que se hace, que los padres de familia nos tengan la confianza de que vengan a depositarnos a los niños con el objetivo de fomentar el deporte y queremos en las Olimpiadas Estatales presentarles a los chavitos para que vean qué es lo que se hace aquí con nosotros y esperamos traernos un buen lugar de Monterrey. Muy contentos que el alcalde haya puesto los ojos en el deporte, y pues bueno, el deporte del box, un deporte que es muy arraigado también en este municipio, en el cual, pues bueno, aquí se está aportando también por parte de nosotros, por parte de nuestro alcalde con material deportivo, como son caretas, cachagolpes, costales, para poder tener un buen entrenamiento. Ahí vamos y veremos los trabajos realizados tanto en los eventos estatales, como son guantes de oro, torneo de primavera y también la Olimpiada de Nuevo León, que es donde se concentra, pues ahora sí que el mayor evento deportivo en nuestro estado, en la Olimpiada de Nuevo León, que ahora será el próximo año, 2017, y el cual Montemorelos va a estar presente.